Vamos a seguir con el tema energético, pero vamos a cambiar un poco la orientación. ¿Por qué digo la orientación? Porque la matriz energética de nuestro país está cambiando y me parece que también YPF acompañó este cambio y, como digo siempre, dejó de ser una empresa petrolera, gasífera, para ser una empresa de energía. Y cuando digo energía, energía en todo su conjunto y por eso nace este YPF Luz. Así que le damos la bienvenida a Mariana Iribarne, gerente de Relaciones Institucionales de YPF Luz, que hoy nos va a contar un poquito. Así que buen día, Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Un placer estar acá. No, el placer es nuestro y la verdad que nos debíamos esta charla porque a veces en algún avión, en algún campo recorremos y estamos viendo cómo va cambiando este país, cómo va cambiando, decía recién, la matriz energética, pero la verdad lo que se sorprendieron fueron la semana pasada en Bahía Blanca. Arribó en el puerto de Bahía Blanca un barco con más de 5.000 toneladas. Sí, más de 5.000 toneladas con 9 aerogeneradores para el Parque Eólico Los Teros en la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires. Estos 9 aerogeneradores, para que te des una idea, tienen 110 metros de altura las torres, nada más, las torres vienen separadas en 4 tramos, o sea que vienen 4 pedazos de torre, son 27 tramos de torre y 36 tramos de torre y 27 aspas. Cada aspa mide 65 metros, que es casi la altura de un obelisco. Sí, la verdad la logística y el movimiento que hubo en Bahía Blanca era terrible, lo veíamos en las fotos, tremendo en el sentido de la magnitud que tenían, las dimensiones que tienen estos aparatos, estas torres que van a ser ubicadas, ¿en dónde? ¿En Azul? Está a 45 kilómetros de la ciudad de Azul, es entre Azul o La Barría en esa zona, pero más cerca de Azul, en el partido de Azul. ¿Cuánta inversión lleva, qué magnitud de inversión lleva este parque y cuánta energía va a entregar? Este parque tiene dos etapas, en la primera etapa la inversión total de las dos etapas está cercana a los 200 millones de dólares, va a entregar 172 megawatts de energía en total, eso para que tengas una idea es más o menos llega a los 230 mil hogares de energía equivalente, entonces es una cantidad muy importante de energía y lo que va a hacer YPF Luz es entregar esto al sistema eléctrico interconectado nacional, pero se va a vender esa energía a empresas, a industrias argentinas en todo el país. Eso lo vienen presentando y vamos a llegar a esa parte, pero quería volver atrás, y vos hablabas de dos etapas, ¿cómo se componen estas dos etapas? ¿Qué instalación va a tener la primera y cuál es la segunda? La primera etapa son 122 megas y después 50 megas adicionales en la segunda etapa, la primera etapa va a estar lista a principios del año que viene, más o menos ya va a estar inaugurada. Es decir que a principios del 2020? Sí, fin del 2020, ya diciembre, enero tenemos que estar ahí inaugurándolos. Y la segunda etapa, ¿cuándo terminaría? Y la segunda etapa no tengo exactamente la fecha, pero es un poco más adelante, mediados, fines de... mediados creo del 2020. Cuando vos hablabas recién de que se va a entregar esta energía al sistema interconectado, para el público en general, algunos que no conocen, yo puedo generar energía en un punto, hago la introducción en el sistema y eso se puede tomar en cualquier otro punto del país. ¿Por qué digo esto? Porque están haciendo muchos convenios con industria, lo cual se están asegurando, la industria de la energía, pero también ustedes tienen un montón de clientes. ¿Cuántos convenios hoy con la industria han llevado a cabo? Pues son bastantes. Así que nombrame capaz los más importantes y por qué estos convenios. Ok, sí, tenemos como 12 convenios firmados con diferentes industrias, te diría que los más importantes y de empresas así conocidas, Toyota, Coca-Cola, Pro Fertil, Nestlé, Roca, son algunas de las empresas que nos están comprando energía. Lo notable de Toyota y Coca-Cola, por ejemplo, es que es por el 100% de la energía que ellos consumen y en el caso de Pro Fertil es por 60% de la energía que consumen. En el caso de Pro Fertil es notable porque es una industria con mucho consumo de energía. Y además, bueno, me estoy olvidando del cliente más importante nuestro que es YPF, obviamente. La propia YPF te compra. Exacto. En este momento YPF está utilizando más de 20% de energía renovable. Y eso es muy importante porque acordate que el requerimiento a partir de este año por cuestiones regulatorias es 12%. Entonces YPF es líder y es una de las primeras empresas en sobrepasar los requisitos de energía renovable que está utilizando. Qué importante que una industria o que las industrias que firman los convenios con ustedes empiecen a entender el doble juego. Una es cierro un precio, ya me aseguro la energía, pero otro es que el 100% de la energía consumida sea de energía limpia, ¿no? O en el caso de Pro Fertil el 60% porque tienen gran capacidad de consumo. Pero qué importante que se cierre el círculo también por el lado ambiental, ¿no? Sí, obviamente acá hay una cuestión de estabilidad en los precios a largo plazo, de que la energía renovable ha demostrado que no solo es sustentable, sino que además es comercialmente viable. Y hay una cuestión de una estrategia de sustentabilidad. En el caso de Toyota, por ejemplo, tienen un objetivo al 2050 de tener cero impacto en la huella de carbono y evidentemente la compra de energía renovable aporta de una manera muy importante a lograr ese objetivo, ¿no? Mariana, vos decías recién objetivos. Dentro de los objetivos que tienen hoy dentro de la compañía YPF Luz en este crecimiento, ¿a qué apuntan? Porque están Manantiales Ver, están Los Teros, ¿a qué apuntan a futuro? ¿Apuntan a ser líderes en energía renovable y estar entre las principales empresas de generación eléctrica en general. Acordate que YPF Luz no solo genera energía renovable, sino también energía térmica, la tradicional, que es muy necesaria para complementar a la energía renovable. Es parte de la estrategia como país. Hay que pensar que la energía solar y la energía eólica a veces están, a veces no están. Y cuando nosotros prendemos la luz en nuestra casa, la luz viaja a la velocidad de la luz, justamente. Entonces hay que estar generando energía en ese instante. Para que siempre tengamos energía constante es necesario que si no está la energía renovable haya lo que se llama la energía de base, que es la energía que se genera con energía térmica. Hablábamos recién de centrales de generación térmica y también de que hay una primera central que es certificada en este país con la norma 50.001, ¿no? ¿Me equivoco o digo bien? Sí, no, no es la primera para nada. Hay un montón de centrales térmicas con 50.001. Lo que sí hay una de las cuatro centrales que certificamos con 50.001, que para que tus oyentes sepan, es de eficiencia energética, esa certificación. Tenemos cuatro plantas que certificamos. Hay una que es la primera del país de energía distribuida. Ahí está, muy bien. Loma Campana. Generación a motores, sí, exacto, de Loma Campana. En Loma Campana tenemos tres centrales. Dos son tradicionales, térmicas a gas, digamos. Y hay una que no entrega energía al sistema nacional, sino que entrega, por eso se llama energía distribuida, es que vos generás energía en el lugar a donde la necesitas. Es una planta que genera energía para las operaciones de vaca muerta de YPF. Y en estas certificaciones vos hablabas recién de, son cuatro centrales. Vamos a repetir a la gente los nombres y dónde están ubicadas. Tienes la central del Bracho, que está en la provincia de Tucumán. Esa es una central nueva que inauguramos a fines del año 2010, perdón, el año pasado. Se inició la inversión en el 2016, perdón la confusión. Y después tenemos dos centrales más, perdón, tres centrales más, que están todas en Loma Campana, en vaca muerta. Allí hay dos centrales grandes que generan más o menos 100 megawatts cada una, que son Loma Campana 1 y Loma Campana 2. Esas sí están conectadas al sistema nacional. Y después hay una que está a unos 18 kilómetros de allí, que se llama Loma Campana Este, que es una central más chica a motores, que es la primera que te estoy comentando, que tiene certificación 50.001 en el país de su tipo. Mariana, para ir cerrando, ¿qué se viene para el mediado del 2019 en inversiones en YPF Luz? Si me podés comentar alguna inversión, algún anuncio, porque en este país que hay pocos anuncios hoy en la economía, ustedes vienen moviendo, como quien dice el motor, y vienen entregando Luz. ¿Qué anuncios tenés de la compañía? Mirá, vamos a hacer un repaso de las inversiones que estamos haciendo. La verdad que del 2016 a la fecha hemos invertido más de mil millones de dólares en diferentes proyectos, pero lo que estamos construyendo en este momento es que estamos con un cierre de ciclo en Tucumán, en el Bracha, en el mismo lugar, esa turbina que instalamos hace poco, la estamos, digamos, haciendo más eficiente para que con la misma cantidad de gas produzca más energía, que es un ciclo combinado, se llama. Estamos con esa obra. Estamos en la refinería que tiene YPF en La Plata. Estamos construyendo una central de cogeneración. Cogeneración significa que con el gas que usamos para generar energía, a su vez generamos vapor que la refinería necesita para su proceso industrial, y eso hace que sea más eficiente el uso de energía, que es un poco el objetivo que tenemos como compañía. Cualquiera sea la tecnología que usamos, hacerlo de la forma más eficiente posible. Por eso esta certificación para nosotros es tan importante, porque habla de que estamos haciendo las cosas bien, en el sentido de hacerlo con eficiencia energética. Te mencioné lo de Tucumán, lo de La Plata, y después, en cuanto a energía renovable, tenemos tres cosas que tengo para contarte. Bueno, estamos construyendo dos parques eólicos, Los Teros, que es el que repasamos hace un rato, y en Cañadón León, que estamos construyendo un segundo parque de 122 megawatts, que va a estar operando en un yacimiento petrolífero, igual que en Manantiales Verde. Manantiales Verde son yacimientos que están operativos, y que me parece que es interesante ver la complementación del YPF tradicional. La reconversión se ve in situ, ¿no? Se ve in situ. Y en Manantiales Verde, adicionalmente, estamos construyendo una central térmica de motores a gas, parecida a la de Loma Campana Este que te comenté, que va a complementar al parque eólico Manantiales Verde, en lo que nosotros llamamos que va a ser una central híbrida. Entonces, cuando el viento no esté, localmente vamos a tener para los yacimientos de YPF y para el sistema nacional, estos motores que van a poder entregar energía. Esto es importante porque, por ejemplo, hace un par de años hubo un corte en Codoro Rivadavia, se cortó la línea, y no había forma de, digamos, arrancar las centrales térmicas locales para poder tener energía localmente. Esto va a hacer que la disponibilidad de energía local sea más confiable, ¿no? Y que estén estos motores para poder entregar si fuera necesario. Para cerrar, y para que la gente termine de entender, esta composición o esta nueva sociedad YPF Luz, ¿quién la componen? ¿Cuáles son sus socios? Bueno, YPF Luz es una subsidiaria de YPF, YPF es un accionista mayoritario con 75% de la compañía, y el otro 25% en marzo del año pasado se sumó General Electric como inversor. Así que, bueno, es una compañía... Digamos, buen partner y alguien que tiene una cierta experiencia en el tema de energía y conoce mucho todo lo que es energía eléctrica y la verdad que es una buena manera de reconvertir, como vos decías, esta YPF. Así que, Mariana, felicitaciones y gracias por la visita. No, gracias a vos, Pablo. Un placer. Y era Mariana Iribarne, gerente de Relaciones Institucionales de YPF Luz, que nos visitaba y nos contaba cómo se reconvertía la industria y cómo vienen estos nuevos vientos, estos nuevos aires. Esos procesos que además comienzan ahora y que son ciclos de mejora que siempre hay una necesidad de estar propulsándolos. O sea, no es un hecho puntual, ellos certificaron, sino que realmente es una tarea que van a tener que continuar y los procesos de certificación son así, crecen en sí mismos, o sea, son beneficiosos en esto, porque se mantienen en el tiempo. Y además el beneficio también que nos contaba en la primera etapa de la nota, ese beneficio de beneficiar a 12 compañías en estos acuerdos de energía donde también empieza a haber la necesidad de tener producción limpia y en el caso Toyota 2050 que deja de producir, deja de producir, nos va a producir con energía limpia.